En el marco de los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia y continuando con el ciclo Maipú en Concierto 2016, este sábado 9 de julio se presentó en el Teatro de la Sociedad Italiana con entrada libre y gratuita Leandro Lobato. Una sala colmada aplaudió de pie al cantante y violinista santafesino dando el broche de oro para finalizar los inolvidables festejos por el Bicentenario. Música Bueno, un placer. Desde aquí un beso muy grande a la gente que está acompañándonos de su casa y sepan ustedes que es un placer enorme estar en este día especial para todos los habitantes de Argentina en estos jóvenes de 200 años Bicentenario de nuestra patria y ser parte de este ciclo, ciclo exitoso porque me estuvieron comentando de los espectáculos que han hecho ya en el ciclo y me toca ser parte de él y muy feliz de que así sea y con muchas ganas de tocar, obviamente. Música 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 y que está próximo a salir, o sea, van a tener un anticipo y el espectáculo que van a ver esta noche va a ser el espectáculo del verano del año 17, así que si Tata y Aya, como decía Don Sisto, nos acompañan, el verano del 17 van a ver gran parte del espectáculo que vamos a presentar esta noche a ustedes aquí. ¿Habías estado en Vaipulla? No, había estado, sí, hospedado aquí porque he hecho varias fiestas a la redonda y conocía de quedarme aquí, pero bueno, la primera vez que voy a tocar. ¿Por qué el violín? Porque él me eligió, no, porque yo lo elegí. Ha sido él el que me permite a mí expresar al momento, al instante, lo que siento y las cosas que me pasan por mi alma. Y la verdad que muy agradecido de que él sea el vínculo de transmitir todas las cosas, es una necesidad que tengo de expresión y él es mi medio de expresión. ¿Qué te acompañan hoy en el escenario? El maestro Cristian Guzmán, mi compañero de los viajes a todo el mundo, el Leo Vivas en la batería y Daniel Bogado en el bajo, Pablito Ramírez, que es mi sonidista y el jefe de técnica, Juanca, que es el chico que arma y desarma y monta. Ese es el grupo reducido que tengo, pero excelente, ya lo van a ver en acción. ¿Por qué un gorrito siempre? Y no sé pelado. Te lo vimos poner y no sos pelado. Y una buena herencia es culpable del gorrito, porque Doña Rosa de Bransen me regaló este destino, porque el gorrito me ha dado identidad. Una historia media larga, pero en resumen, la bendición de esa señora me acompaña. Y me ha dado identidad y voy a estar eternamente agradecido por eso. Mil gracias, y bienvenido a Maipurna, amén. Bueno, gracias a ustedes y un beso muy grande, señora. Señor, desde aquí sepan que hemos sido muy bien agasajados y muy bien atendidos. Muchas gracias. Y simplemente voy a invitar al señor Intendente, Matías Rapanini, y a Ángel, mi compañero de ruta, para hacer entrega de un bolsito institucional. Gracias. 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 Yo soy como los chicos, desesperados por abrir regalos. Hermoso, bueno, sin palabras. Gracias total y para todos. Gracias. 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 Gracias.